La primera guerra mundial fue el evento que cambió las técnicas y medios de batalla para siempre. En solo cuatro años, estos simples aeroplanos se convirtieron en mortales máquinas de guerra, provocando un enfrentamiento nunca antes visto. Conoce el secreto de estos guerreros aéreos en First Air War, en NOVA, lunes a las 9 por Sistema TV. Transmite lo bueno. Gracias por ver el video.